...y por lo tanto, primo del actual Raí Felipe VI. ¿Y los carlistas? Y los carlistas también lo usaban y se tiñeron de gloria. Juntaron 60.000 combatientes en la guerra civil. ¡Wow! En las guerras carlistas. Hubo dos guerras carlistas. Tenía las guerras carlistas del siglo XIX, que acá alguna vez le habían preguntado a uno de nuestros caudillos federales, ¿qué era eso del carlismo? Como nosotros, pero en España. ¡Ah, pa! Mirá qué maravilla. Claro, porque querían refundar España directamente. Y querían volver España a sus bases tradicionales y fundacionales, más que esta España que no cuajaba con los estados modernos nacidos a partir del Tratado de Befalia del siglo XVII, ¿no es cierto?